¿Acabas de llegar a través de la tormenta? Así es. Dinos tu nombre. Leif. Leif Erikson. ¿De dónde vienen? Granlandia. Soy Harald Sigurdsson. ¿Qué haces en Kattegar? Vengo a buscar a alguien. Todo el norte está en peligro por el rey inglés. Y quiero saber si esta lucha es mía. ¿Y qué has decidido? Los vikingos se preparan para invadir. ¿Y qué es lo que harás? Pelea. ¿Qué ves en el Groenlandés? Tal vez su valentía. La valentía no es suficiente. La suya, sí. Estás muy lejos de casa, Freydis. Tengo una misión. Para encontrar mi destino. Entrénala. Hagámoslo de nuevo. ¡Abran las puertas! ¡Están aquí! ¡Por tus familias! ¡Están aquí! ¡Por su honor! ¡Disparen! ¡No! ¡Están aquí! ¡Porque todos ¡No! ¡Con los Burgos! ¡Están aquí! ¡No! ¡No! ¡Aaah!